Mi pecho, en esta zona, me ha dado un puñetazo. Es así como la expareja del congresista Glider Uxnagua lo denuncia no solo por agresión física, sino también por no cumplir con la pensión de alimentos de su menor hijo de solo 8 años. De acuerdo a la acusación de Lita Panduro, Uxnagua la golpeó en varias ocasiones dejándole marcas en el pecho y parte de las manos, esto además de hacer falsas promesas con el pago de la pensión de alimentos para el hijo de ambos, pues según indica, en los últimos dos años solo hizo el pago del monto acordado en tres oportunidades. Yo te doy la suma de 5 mil soles mensual, no me denuncies, no me denigres, no me jodas. Esa es la palabra, la expresión que él me dice. Yo le miré a los ojos y le dije, nunca más vas a saber de nosotros. Pese a las evidencias, el legislador acusado niega todos los cargos en su contra. Congresista, ¿usted le ha pegado o no le ha pegado su ex esposa? Nunca lo he tocado y nunca le he agredido físicamente, nunca. ¿Usted le deposita mensualmente desde el 2016 desde que se separaron? Así es, así es. ¿Todos los meses? Así es. ¿Dónde están esos vouchers? ¿Usted ha depositado mensualmente? Sí, yo le he depositado. ¿Pero dónde están los vouchers? Escuchen, ahorita no lo tengo a la vista, no lo tengo a la vista. En tanto, en el Congreso, desde distintas bancadas piden que Ushinagua sea investigado, por lo menos, en la Comisión de Ética Parlamentaria. Bueno, estamos en un proceso de consolidar el respeto a la mujer, los derechos de la mujer, evitar la violencia, el feminicidio. Y creo que nosotros, como representantes máximos de la sociedad, debemos guardar el lineamiento que corresponde. Entonces, yo pienso, como le digo, primero empecemos por ética para ver cuál va a ser el pago siguiente. Creo que este es un caso que debería ser tomado de oficio por la Comisión de Ética y que se establezca la responsabilidad. Que se escuche también al congresista, que se escuche a los denunciantes y se pueda llegar a la conclusión y actuar como corresponde. Más tajante todavía fue la legisladora de Nuevo Perú, Tania Pariona, quien dijo que el congresista de Unidos por la República no debe seguir en el Parlamento. ¿Eres una sindicada de esta manera debería seguir en el Parlamento? No, es vergonzoso realmente, porque congresistas que tienen estos antecedentes y estos perfiles le hacen un gran daño al Parlamento. Y la verdad es que personajes como estos no podrían ser padres de la patria. En los próximos días se discutirá en la Comisión de Ética si se abre o no una indagación preliminar en su contra. Lamentablemente el caso de Uxñagua se suma a los de Moisés Mamani y Luis López Vilela, vinculados también a acusaciones de violencia contra la mujer.